Vamos al contenido 1.8, el análisis del desarrollo plano de cubos, siempre en el canal de Prof. Gerald, y vamos a iniciar en este momento con la parte del recuerdo. Veamos qué nos dice, completa el desarrollo plano colocando la cara que falta. Bueno, veamos un cubo de modelo para podernos orientar. Ahora, si estas piezas las levantamos, esto nos indica lo siguiente. Esta parte, si yo la levanto, sería la cara de este lado, la cara izquierda. Si yo esta pieza la levanto, hago el doblez hacia arriba, lógicamente sería esta pieza la parte de atrás. Si doblamos, bueno, esta parte sería la base. Entonces, si esta parte la doblamos hacia arriba, sería acá el lado derecho. Y esta pieza caería sobre esta, ¿verdad? Esta encima de, esta sería opuesta a esta. Entonces, sería esta parte. Entonces, si ya tengo esta, la de este lado, ya tengo la de este lado, ya tengo la de este lado. Ya tengo la parte de atrás y ya tengo la parte de abajo. ¿Cuál es la que me hace falta? La que me hace falta es la parte, la de adelante, la de frente, la cara frontal. Entonces, en ese caso, como ya, recuerda que hemos levantado las piezas, ¿ya? Entonces, nos quedaría a levantar, nos hace falta la pieza para este lado. Entonces, podemos ahí completarlo y ahí sí, ¿verdad? Esto se levanta, se levanta, se levanta, este también y este también. Y ahí ya se forma el cubo que estoy señalando en este momento. Ahí lo tenemos. Bueno, ahí está el detalle de la parte del recuerda. Ahora, nos dice la parte del comprende. Cuando se tiene el desarrollo plano de un cubo incompleto, se debe de tomar en consideración el número de caras que falta y la posición de dichas caras. Observa, en este caso son seis. Eso es bien importante. Y en el desarrollo plano no pueden haber cinco caras consecutivas. Si tú lo observas acá, no hay cinco consecutivas. Y las caras opuestas no son consecutivas, sino paralelas. Bueno, tomando en consideración esa parte, ahora podemos ir contestando lo que se nos presenta acá a continuación. Explica si son correctas o no las siguientes situaciones. Agregar las caras sombreadas. Mira, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y recuerda que las caras de un cubo solo son seis. Entonces, acá podemos manifestar lo siguiente. Esto es incorrecto, ya que el cubo está formado por seis caras. Así que solo faltaba una cara y se agregaron dos. Por eso el motivo es incorrecto. Bueno, seguimos entonces. Vamos ahora con la otra parte, el literal B. Veamos acá, literal B, agregar la cara sombreada. Aquí lo he colocado con este color para resaltar. Fíjate bien. Si agregamos esta cara, ¿qué va a ocurrir? Esta pieza la levantamos, esta pieza la levantamos, esta pieza la doblamos, ¿verdad? Y esta quedaría acá. Pero esta prácticamente sobraría, ¿verdad? O sea, habría, nos hace falta la de este lado. Entonces, realmente no se forma el cubo que nosotros queremos que se forme. Entonces, también eso está incorrecto. Ya que también, aparte de eso, hay cinco caras consecutivas. Mira, una, dos, tres, cuatro y cinco. Y no debe de haber cinco caras consecutivas. Esa es una de las razones por las cuales, o esa es la razón principal por la cual no puede darse un cubo. Ahora bien, dice literal C, estas caras sombreadas son opuestas. Entonces, acá podemos decir que también es incorrecto, ya que las caras son consecutivas. Fíjate bien, y lo que nos decía en la parte, él comprende que deben de ser paralelas. Y en este caso, no son paralelas. ¿Ya? Ahí nos dice las caras sombreadas son opuestas. Pero las caras opuestas deben ser paralelas y no deben de ser consecutivas. Ese es el detalle, así que te lo dejo por ahí. Y gracias nuevamente por estar pendiente del canal de Prof. Gerard.